Hola, hola familia, bienvenidos un día más a Estrés Fitness Virtual. Soy Macarena Aguilar y hoy os traigo el cuarto día de nuestro reto Pierde Peso. Así que, quédate porque empezamos en breve. Muy bien familia, vamos a comenzar en 20 segundos. Recordaros que vamos a tener 7 ejercicios en los que trabajaremos por tiempo. 40 segundos activos, 20 de descanso. De acuerdo, una rutina que se va a pasar súper rápida porque la vamos a hacer muy bien, con mucho ritmo y con mucha alegría. Separamos nuestras piernas para el primer ejercicio. Sentadillas, hasta abajo subimos. 1, 2, muy bien, 3, genial, 4, 5, 6, aprieta el glúteo arriba, 7, venga, 8, vamos, 9 y a la de 10 aguanta. Trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sube. Muy bien, volvemos a bajar. Venga, estamos comentando y calentando el cuerpo. Va, descansamos, sacude un poco las piernas. Si ves que ya pesan, no lo creo. Y nos preparamos para el siguiente ejercicio. Al suelo, elevación de pelvis, talones bien pegados al glúteo. Y nos vamos hacia arriba, apretando arriba, abrimos. 1, 2, 3, 4, vale, baja, sube y volvemos. 1, 2, 3, 4, genial, venga. Retroversión pélvica siempre arriba para que el glúteo quede bien fuerte. No quiero esto. No doblamos la espalda, no. Apretamos el glúteo, ahí. 1, 2, 3, 4, genial, vamos, venga. 1, 2, 3, 4, genial, abdomen también fuerte, ahí. 1, última. Muy bien. Nos levantamos para el próximo ejercicio que tendremos, jumping jack. ¿De acuerdo? Normal, quien no pueda hacerlo con impacto, sin impacto. No pasa absolutamente nada. Ponemos cualquier remedio. Pero quien pueda, que le dé caña al cuerpo. Venga, tercer ejercicio de esta primera ronda de nuestro reto, pierde peso. Que no digan que solo se pierde peso con cardio. Porque no es así. Entreno de fuerza, siempre. De nuevo recuerdo, sin impacto, sin impacto, a los lados. Quien tenga problemas, que duela la rodilla, cualquier cosa. Escucha a tu cuerpo. Es súper importante. ¿Vale? Genial. Nos volvemos a ir al suelo para el siguiente ejercicio que haremos. Elevación de pelvis a una pierna. Luego cambiaremos a la otra. Estiramos nuestra pierna. Y cuando subimos, la traemos al pecho. Así. Estiramos y la trae. Estira y baja. Sube y trae. Estira y baja. Muy bien. Sube y al pecho. Estira abajo. Vale, muy bien. Venga. Apunta con el talón. Aquí. Fuerza ahí. Muy bien. Venga. Abajo. Genial. Última repéz. ¡Uh! Y así se nota este glúteo ardiendo, ¿eh? Addomen también fuerte. Siempre, siempre. Vale. Nos quedamos aquí para hacerlo con la otra pierna. Tenemos 20 segundos de descanso, ¿vale? Y nos quedan tan solo tres ejercicios. Solo tres. Haremos elevación de pelvis con la otra pierna. Y otros dos más. Y hemos acabado nuestra primera ronda. Va. Arriba. Subimos. Traemos al pecho. Va. Arriba. Muy bien. Sin prisa. Sin pausa. Conexión. Conexión. Mente. Músculo siempre. Es súper importante. Vale. Sube. Pecho. Muy bien. Ahí. Aguanta. Tú puedes. Lo sabes. Somos chicos y chicas. Extreme. Así que. Tenemos fuerza para lograrlo todo. Ahí. Muy bien. Vale. Nos levantamos para el siguiente ejercicio. Deslizaremos la pierna atrás para hacer una zancada. Yo avisaré para cambiar porque haremos 20 segundos con cada pierna. De acuerdo. Muy bien. Venga. Nos preparamos. Desliza y baja. Muy bien. Desliza. Vale. Una zancada atrás. Ahí. Muy bien. Va. Lo estoy haciendo genial, ¿eh? Ahí. Un poco más. Vale. Cambiamos. Lo hacemos con la otra pierna. Muy bien. Con esta zancada. Abdomen siempre adentro. Fuerte. Tu core. Y ahí. Muy bien. Últimos segundos. Y hemos acabado este ejercicio. Vale. Descansamos. Y nos queda el último. Abrimos las piernas. Más ancho que cadera. Para hacer zancada lateral. Nos vamos a ir deslizando. Hacia un lado y hacia otro. ¿Vale? Nos preparamos. Nos quedan 5 segundos. Abrimos bien nuestras piernas. Y nos vamos. Hacia un lado. Arriba aguanta. Hacia el otro. Ahí. Genial. Abre lo que puedas. Culete hacia atrás. Como si quisiéramos tocar la pared de atrás. Muy bien. Aguanta. Y baja lo que puedas. Si te duele la rodilla y puedes bajar hasta aquí. Baja hasta aquí. No fuerces nunca tu cuerpo. Eso es súper importante. Venga. Un poco más. La fuerza del glúteo. Nótalo. Nota cómo es. Hace la fuerza para subir. ¿Vale? Hemos acabado nuestra primera ronda. Bebé agüita. Quien lo necesite. Quien me conoce sabe que yo siempre necesito agua. Muy bien. Y esperamos un poco. Nos quedan 30 segunditos para empezar la segunda ronda. Pero. Como soy muy buena. Los 10 últimos segunditos vamos a hacer un poquito de skipping. ¿De acuerdo? 10 segundos. No más. Quien no pueda skipping. Empezamos. ¿Vale? Aquí. Skipping. Muy bien. Quien no pueda. Que suba rodillas arriba. De nuevo lo digo. Si no podéis con impacto. Los que podáis. Aquí. ¿Vale? Y abrimos que nos vamos con la sentadilla. ¿Os acordáis? Primer ejercicio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aguanta aquí abajo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Arriba. ¡Uh! Que se note. Y siempre. La fuerza que salga desde el glúteo. Intenta pensarlo. De verdad. Vale. Hemos acabado. Sacude un poco. Cuando lo digo. Es porque. Si lo piensas. Tu músculo se mueve. Si no lo piensas. No se mueve. Nos colocamos en el suelo para elevación de pelvis con abertura. Nuestro segundo ejercicio de esta segunda ronda. Venga. Arriba. Aprieta. Abrimos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Abajo. Muy bien. Arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Va. Muy bien. Un. Dos. Tres. Cuatro. Genial. Va. ¡Uh! Un. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Caña. Un. Dos. Tres. Cuatro. Última. Rep. Un. Dos. Tres. Cuatro. Va. Última. Un. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Nos levantamos para nuestro próximo ejercicio. Jumping jack. Para quien no se acuerde. También de tirón. Somos personas que si hoy estás cansado y ves que no puedes como otro día. Que no te importe. Cada día es nuevo. Rep. Va. Uh. Venga. Vamos por la mitad casi de nuestro entreno. Media horita. No es más. Y verás que bien te vas a sentir después. Aguanta. Últimos 20 segundos aquí. De nuevo recordad. Sin impacto. Igual. Pero una pierna a cada lado sin salto. Ahí. Genial. Y quien pueda. Le damos cañita. Vale. Nos volvemos a ir al suelo. Para la elevación de pelvis. Para la elevación de pelvis. A una pierna. Yo voy a comenzar con la derecha. Cada uno que comience con la que quiera. Estiramos. Subimos y atraemos hacia el pecho. Nos acordamos, ¿verdad? Manita. Pues venga. Manita a nuestro lado. Y sube al pecho. Talón marcando. Ahí. Al pecho. Muy bien. Sube. 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 Muy bien. Aunque yo os lo diga y lleve un poco el ritmo. Cada uno que vaya como quiera. No se trata de correr. No se trata de hacerlos todos iguales. Venga. Últimos segundos con esta pierna. Marca talón siempre. Y nota tu glúteo. Última. Vale. Descansamos. Nos preparamos para hacerlo con la otra pierna. Y el tiempo vuela. El tiempo vuela, señores y señoras. Se pasa súper rápido y más. Cuando estás a gusto y pasándolo, bien. En grande. Aunque estás haciendo deporte, se pasa bien. Venga, vamos. Arriba. Marca talón. Muy bien. Arriba. Genial. Arriba. Va. Muy bien. Ahí. Aguanta todo lo que puedas. Y aguanta hasta el final. Media hora de tu día. ¿Eso qué? Nada de nada. Últimos 10 segundos. Venga, va. Un poquito más. Arriba. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Nos ponemos para hacer zancada atrás. He dicho desliza porque hay mucha gente que en casa se lleva carcetines. Puede deslizar. Yo aquí no puedo deslizar. Entonces zancada atrás. 20 segundos con cada pierna. Yo avisaré para el cambio. Nos vamos. Va. Muy bien. Ahí. Un poco más, familia. Nos queda súper poco de entreno. Cambiamos de pierna. Ahí nota tu glúteo. Todo lo que puedas. Si pierdes el equilibrio, no pasa nada. No somos humanos. No somos perfección ni máquina. Última repé. Vale. Y nos abrimos de pierna. Más ancho que cadera. Bastante. Para hacer nuestra zancada lateral. De acuerdo. Pues venga. 5 segundos. Y comenzamos. Vámonos. Abajo. Ahí. Y sube muy bien. Culete. Hacia la espalda. Hacia la espalda. Hacia la pared. Y como he dicho antes. Piensa en que es él el que quiere subir. Y nota cómo se mueve. Se contrae. Para poder subir hacia arriba. Además que es que se nota bastante. Ahí. Muy bien. Últimos segundos aquí. Qué bien lo estáis haciendo. Qué bien lo estáis haciendo. Así que quédate. Vale. Sacude un poco. Bebemos agüita. Hemos acabado nuestra segunda ronda. Vamos por la mitad de nuestro entreno. Así que quedan 15 minutos. Nada. No te vayas. No te muevas. Descansa si lo necesitas. Si necesitas más rato. Pausa el vídeo. Y vuélvelo a poner. Pero he dejado bastante descanso entre rondas. Para que cuando empiece la nueva ronda. Sea con más ganas. No te sientas tan plof. Y más después de las navidades. Que coges la rutina de nuevo. Esquipín. Coges la rutina de nuevo. Es grave. Venga. Dale caña. Muy bien. Dale un poco más. Y abrimos. Nos vamos a sentadillas. Uno abajo. Dos. Muy bien. Tres. Dale duro. Cuatro. Vámonos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aguanta. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. ¡Uh! Ya de tercera vuelta se nota bastante la pierna y el glúteo. Venga. Última. Rep. Molto bene. Al suelo. Maribel. Nos vamos con elevación de pelvis. Manita hacia los lados. Dos. Ahora mismo estamos tomando el sol en la playa. ¿Han piensado de esa manera? Casi, casi. Venga. Tres. Dos. Uno. Arriba. Glúteo fuerte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Añadimos dos más. Baja y arriba. Pietra. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Baja. Arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale. Abajo, arriba. Vamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Abajo, arriba. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Nos levantamos para nuestro siguiente ejercicio. Jumping jack. Unos saltitos para el cuerpo, para rematar, para acelerar pulsaciones, que es súper importante. Siempre darle un choquecito. Venga. Tres, dos, uno. Vámonos. Tres, dos. Tres, dos. Muy bien. Sigue ahí. Aguanta. No queda la mitad del tiempo. Venga. Un poco solo más. Tien segundos. Última. Vale. Descansamos. Nos vamos al suelo para la elevación del pelvis con una pierna. Venga. Nos tumbamos. Estiramos la pierna. Que vayamos a tener ahora mismo. Yo en la derecha. Vosotros la que queráis. Manita a dos lados. Subimos. Traemos al pecho y aguanta. Un. Dos. Tres. Muy bien. Abajo. Sube y aguanta. Un. Dos. Tres. Vale. Venga. Un. Dos. Tres. Venga. Vamos. Un. Dos. Tres. Madre mía. Un. Dos. Tres. Talón apuntalando. Un. Dos. Tres. Para arriba. Un. Dos. Tres. Última. Un. Dos. Tres. Guau. Guau, 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 guau. Se nota que es la tercera ronda, ¿eh? Estamos súper calientes. En todos los sentidos. Hací falta. El cachondeo que nunca parte es nuestro strength fitness virtual, ¿eh? Va. Apuntala a tu talón. Arriba. Va. Un. Dos. Tres. Muy bien. Un. Dos. Tres. Va. Un. Dos. Tres. Muy bien. Síguelo. Un. Dos. Tres. Abdomen y glúteos fuerte, ¿eh? Un. Dos. Tres. Síguelo. Dos. Tres. Uh. Sí, se nota, sí. Un. Dos. Tres. Última. Un. Dos. Tres. Nos queda otra. Un. Dos. Uh. Vale, genial. Zancada atrás. Nos acordamos. Nos quedan dos ejercicios. Y hemos acabado esta tercera ronda. No abandones ahora, ¿eh? Por favor, no abandones. No salgas. Sigue, que lo estás consiguiendo. Vámonos hacia atrás. Uh. Vale, muy bien. Recupera aquí un poco tu respiración, si te falta. Tú recupera. Tranquilamente. Addomen y core siempre, siempre fuerte. Ombligo hacia adentro. Cambiamos de pierna. En todos los ejercicios, es súper importante tener un core bien fuerte, para tener buena movilidad. Vámonos. Ay. Que nuestra fuerza, nuestra fuerza salga de nuestro centro. Por eso la tome y se trabaja en todos los ejercicios. ¡DACO! Abrimos las piernas. Para irnos a zancada lateral. Vamos a ver qué intensidad le doy ahora. Porque no me gusta ser buena y menos en un reto. Y lo estoy siguiendo. No me mola. Va. Abrimos. Nos vamos hacia cada lado. Vamos a aguantar un poco abajo. Un, dos, tres. Sube el ojo y vamos. Un, dos, tres. Sube y vámonos. Un, dos, tres. Arriba, vale. Un, dos, tres. El glúteo al que sube. Un, dos, tres. Nota, lo piensa. Un, dos, tres. Vale. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Genial. Un, dos, tres. ¡Uh! Vamos. Arriba. Última. Muy bien. Un, dos, tres. Vale. Sacude un poco. Hemos acabado nuestra tercera ronda. Nos queda nada. Seis minutos, siete, ocho. Más o menos. Bebe agua quien lo necesite. En este pequeño descanso de casi un minuto que tenemos. Recordaros a todos que si no estáis suscritos a nuestro canal, suscríbete. No te pierdas nada de lo que tenemos, porque es increíble. ¡Esquipín! ¡Dale a eso! ¡Vamos! Última ronda. ¡Vamos a por todas! La meta está allí. Y tú, tú vas a llegar. Venga. Llega. Un poco más. Último segundo. ¡Dale caña! ¡Dale! Sentadilla. Pues ahora va. Baja y aguanta. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Arriba y baja. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Dale! Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, wow, wow, al suelo, nos vamos con nuestra elevación de pelvis más abertura, manita hacia los lados, os recuerdo última ronda para que no abandones, va, arriba abre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baja arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abajo, muy bien, arriba, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriba, abajo, aguanta arriba, así, muy bien, va, nos vamos a por nuestro jumping jack, de nuevo recordad, quien no pueda que lo haga sin impacto, sin ningún problema, lo importante es acabar el ejercicio, bueno, vamos, vamos, aquí hablo menos, para que no me desflato, que también me puede dar, soy humana, venga última segunda aguanta conmigo vale muy bien se nota donde hablo más y donde hablo menos nos vamos al suelo para nuestra elevación a una pierna estiramos, yo empiezo como he dicho las 3 rondas ya va la cuarta con la derecha apuntalamos nuestro talón para subir arriba, aquí aguanta 1, 2, 3 4, estira abajo vale 1, 2, 3 4, muy bien 1, 2, 3 4, genial 1, 2, 3 4 vamos 1, 2, 3 4 muy bien 1, 2, 3 4 4 últimas 1, 2, 3 4 aguanta 5 6 1, 2, 3 cambiamos de pierna para hacer el ejercicio todo con el otro lado lo mismo apuntala siempre talón como si quisieras llegar con el talón a la pared de enfrente ¿de acuerdo? para hacer todavía más fuerza en el glúteo comenzamos 3, 2, 1 vamos 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 un poco más venga 1, 2 3 4 wow síguelo 1, 2 3 4 vamos 1, 2 3 4 aguanta 5 6 7 8 venga familia nos quedan dos ejercicios no pares el vídeo no pares sigue sigue nos animamos zancada lateral no zancada atrás os diré para cambiar de pierna vámonos oh ahí muy bien aguanta 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 últimos dos ejercicios ¿qué es eso para ti? ¿qué es eso? nada vale cambio de pierna ¿qué más tienes para mi vida? ¿qué más me puedes ofrecer? que estar aquí rodeada de tanta gente bonita como sois vosotros haciendo un pedazo de entreno para nuestro reto que es una maravilla última muy bien nos quedamos aquí nos abrimos de pierna todo lo ancho para hacer nuestra zancada lateral vámonos venga abrimos nos preparamos colocados y vámonos uno uno dos tres cuatro arriba un dos tres cuatro muy bien baja un dos tres cuatro dale un dos tres cuatro vamos un dos tres cuatro arriba un dos tres cuatro vamos un dos tres cámbiala un dos tres hasta aquí familia nuestro entreno cuarto día de reto pierde peso que espero que os haya encantado tanto como me encanta a mí y tanto como disfruto yo haciendo esto con vosotros porque es una maravilla estamos para ayudarnos mutuamente porque para eso hemos venido a esta vida y todo lo que esté en nuestra mano de poder ayudaros os lo juro y prometo que lo haremos y como siempre suscribiros a nuestro canal activa las notificaciones en la campana dale me gusta si es así y coméntanos todo lo que quieras y lo que podamos ayudarte y como siempre os digo que seáis muy felices chau chau